¡Vámonos! ¡JUEGO! Ya está entrando, ya está entrando ¡Gabo, Gabo, casa! ¡Gabo, Gabo! Voy para allá No hay nadie allá al fondo, ¿verdad? No tome nadie Ahí voy, 1, 2, 3 ¡Gabo, Gabo! ¿Cómo va? ¿Termamos la bomba? Sí Muy bien ¿Ocupan ayuda en medio? ¿Para cubrir? ¡Gabo, Luis! Trata de que se ocupan cobertura Ayuda ya Buena Reinserción ¡Vámonos! Adentro Venga Venga Vamos, aquí está el control Todavía hay control aquí Muy bien No mames No mames ¿Quién me descontó? No mames, güey Qué buen mergazo Te pasaste ¡Gerga! ¡Aaah! ¡Ese sí me dolió! ¡Fuera! ¡Otra vez! ¡La diserción ilimitada! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Ah, le pegué! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! ¿Tronó? ¿Me pegó aquí? ¿Tronó? ¿No tronó? ¡Ah, mira! Aquí lo traigo ¡Ah, no mames! Aquí está ¡Qué cagado! ¡Mira! ¡Eso! ¡Funcionó mi chaleco! ¡No tronó! Estoy aquí abajo, Luis ¡Muy bien! ¡Una te lanza a tu izquierda! ¡Ok! ¿Dónde los ves a la derecha? Nomás está Don Chuy, creo De aquel lado ¡Ay, güey! ¡Contra esquina, Don Chuy! ¿De dónde tiras? En el árbol, por el árbol A la derecha He pegado a la barda Por ahí me tiraron Se viene el brazo, Gabo ¡Se viene el brazo! ¡Es marca completa, Gabo! ¡Es marca completa, Gabo! ¡Ay! ¡Se viene el brazo, Gabo! ¡Sí, sí te di, perdón! Dime, es que me asustaste, güey Bueno, me asustaste ¡Sí, es marcación completa, Gabo! ¡Es Don Chuy no más, güey! Gabo ya salió ¿Eh? Está en la alta Sí, Gabo ya salió Sí Pero Don Chuy es el que está aquí a medias ¿A medias? Sí Sí Me está tirando aquí a medias Sí Está bueno este pedo ¡Hit! ¡Ah! Buena, buena Fuera Otro Uy, aquí está bueno No mames, güey Quince minutos, güey, avísales por radio Quince minutos Siguen todos atrás, eh Nadie ha reiniciado, pero sigan en sus posiciones Ahí hay uno, en la esquina, en la esquina En el árbol, güey Por derecha, mira, ahí está la carita Se asoma Espérame, espérame, estoy cubriendo acá, Gabo Espérame Dos por izquierda Ya se repartieron otra vez todos Reingresan todos ¿Arriba en la alta? Sí, arriba, arriba, allá al fondo Aquí también la de la izquierda ¡Tabitón, arriba, alta! ¡Fuera, fuera! ¡No te cago! ¡Fue lo que se asoma en la caretita! ¡Ahí le pegué, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! No, va a ver, está bien envergado, güey De que lo estamos aquí, ¿sabes qué? ¿Qué gritaste, ah? ¡Ahí hay otro, eh! Por ahí hay otro ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, ya sé, ahí quedó otro Ahí viene, mira Se movió a medias Ahí está, ahí está ¡Este es tuyo! ¡Híjole, su puta madre! Casi le doy ¡Pum! ¡Otro, güey! ¡Headshot! ¡Otro! ¡Sí, ahí va! ¡Ahí va a ir a ver! ¡No mames, güey! Aquí está buenísimo para tirar, güey, eh ¡Venga! ¡Venga! ¡Me quedo en Max, señores! ¡Échenle! ¡Oh, pero guarda, guarda! ¡Guarda para ti! ¡Estamos haciendo la bien! ¡Ya queda poco tiempo! Voy a tratar de aguantar este Voy a tratar de aguantarlo ¡Deja, checo el tiempo! Quedan ocho Ocho minutos Ocho minutos ¡Ya me vio, ya me vio! ¡Ya para dónde estoy, ya ves! ¡Virga! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente, Gabo! ¡Vente, ya te tengo, papá! ¡Eres mío! ¿Dónde está? ¿En ventana o la...? ¡Sí, en ventana arriba! En el árbol, ¿ya viste? ¡Ah, sí! ¡Ah, se me acabaron! ¡Venga, se me acabaron! ¿Te agarraste ese? ¡Sí! ¡Qué otro trago! ¡Ah, si te doy una reventada! ¿Una? ¡Varias, güey! ¿Sí? ¡Sí, están reventadas! ¡La vente! ¡Sí! ¡Ni pedo! ¿No con los que sigan? ¡Sí, sí, sí! ¡Échale putazos! ¡Me quedé sin nada! ¡Venga! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Doce! ¡Once! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Yo estoy muerto! ¡Uno! ¡Cero! ¡Yo ya estaba muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pegaron de gratis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pegamos! ¡Toma! ¡Me mató uno! ¡Me ya estaba muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué te tirgaste, güey! ¡Ja, ja! ¡Ganamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pasó de verga este güey! Yo no me estaba viendo grabando y yo ya estoy muerto desde hace rato Buena, buena ¿Qué pedo quién ganó? Este, como desde hace 15 minutos nosotros Si, no, si Por poco y si nos la arman wey